A través de redes sociales en estos días pudimos ver al ex senador panista Santiago Krill publicando una fotografía en donde está acompañado de su familia cuando él emitió su voto. En esta fotografía aparece Constanza Krill González, la también hija de la famosísima actriz y tan querida Edith González. Constanza ha sido bastante discreta en redes sociales y realmente hemos podido ver muy pocas fotografías de ella desde que tristemente Edith partió de este mundo. La joven de 16 años aparece junto a su padre, la esposa de este Paulina Velasco y sus medias hermanas Paulina y Miranda. En esta publicación Santiago Krill escribió como descripción lo siguiente Acudir a votar en compañía de mi familia, no tengo duda que hoy será un gran día para nuestro país y para nuestra democracia. El futuro de México se decide hoy con tu participación. ¡Vamos México! Vale la pena mencionar que se sabe que Constanza es la única heredera de la actriz Edith González. Ella recibirá toda su fortuna cuando cumpla la mayoría de edad, para lo cual falta bastante poco. Constanza ha decidido mantener un perfil bastante bajo en las pocas veces que ha aparecido en la escena pública. A pesar de haber estado alejada de las cámaras cuando Edith González estaba viva, ella se encargaba de destacar la presencia de Constanza Krill a través de sus redes sociales. Ellas compartían muchísimas fotos de momentos que tenían juntas. Cuando Constanza Krill nació, ella fue registrada inicialmente solo con los apellidos de la actriz, ya que se sabe en un principio hubo un acuerdo entre Edith y el padre de la pequeña Santiago Krill. Cuando Constanza cumplió 4 años, Santiago por fin la reconoció como su hija. Actualmente la joven está viviendo con su padre, y lleva una muy buena relación con la actual pareja de su padre y sus medias hermanas. Para mayo del 2020, Lorena Velázquez, una gran amiga de la actriz, comentó esta información a través de una entrevista, asegurando que a pesar de que Constanza estaba dentro de una familia, ella todavía se sentía muy triste por la pérdida de su mamá, pero que al final de cuentas ella no estaba sola. Una de las cosas bastante interesantes de la vida de Edith González es que para el 2008, ella habló acerca de la relación que tenía con Santiago Krill, y aseguró que él nunca se deslindó de su hija. Tristemente el 13 de junio del 2019, Edith González perdió la vida a sus 54 años de edad. Esto sucedió después de que Edith estuvo 3 años, viviendo en contra de una enfermedad terminal. Días antes de su partida ella estuvo hospitalizada, y debido a que unos aparatos la mantenían con vida, su familia tomó la decisión de desconectarla. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.